¡Suscríbete! 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 Felicitar a ambos pilotos por la increíble, increíble lucha que tuvieron. Y como es, como es, esperar increíbles últimas cinco vueltas, los fuegos artificiales que llenan la noche de charlota. Quiere, quiere defenderse con todo lo que tiene, debe venir con el corazón a mil, mil palpitaciones por segundo. Viene con todo el piloto de Audi, el piloto de Mercedes que le iguala la línea por fuera. Vamos a entrar a Ascari, viene con todo el piloto de Mercedes, quiere, quiere el uno y ojo que puede cambiar, ojo que puede cambiar y ojo que cambia, 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 no. Estiró Fernando Herrera, estiró Fernando Herrera, le mostró la máquina por aquí, le mostró la máquina por allá. Fernando Herrera que se quiere llevar el uno, el piloto de Mercedes que no, no guapea, vienen a la par. Se viene la última curva, vienen puerta a puerta, que final de temporada, que cierre señores, que cierre señores. Hoy chapa, 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 última curva, chapa, 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 última curva. Se fue un poquito ancho Dureli, va a ganar Fernando Herrera, el piloto del Proyecto Latam. Salta el Proyecto Latam, salta, 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 ganó Fernando Herrera, campeón. Sergio Dureli, se lleva el torneo, el piloto del Mafia Racing Team, y el ganador, el piloto del Proyecto Latam Racer, el piloto Fernando Herrera, se sube a lo más alto del podio de esta carrera, pero el más alto, el campeón, Sergio Dureli. Bastante nervioso, se lo vio, bastante nervioso, intentando llevarse todo, se le iba de costado a la máquina en un momento y lo perdió, pero ahora bien seguro, bien seguro en las chicanas, el hombre de Pro de Latam Racer, entrando en la 3, y ya, para pasar a la 4, por abajo del apron, Octavio Rondoletto, que ya se está, se está guardando, pero ahí viene, el número 16, el auto amarillo, blanco y negro, el hombre del Pro de Latam Racer, y los espejos rojos, caracterizante, entrando ya, en los metros finales, va a ganar, Joaquín Fabián Espín, va a conorarse, campeón, ahí está, Joaquín Fabián Espín. Campeón, 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 campeón Joaquín Fabián Espín, se lleva el título y haga todos los trompos que usted quiere, señor, usted es el dueño de todo, usted es el dueño de la Mazda Rookie Championship, celebrelo como usted sabe, como usted quiere, usted es el campeón, el uno, el uno y máximo ganador, Joaquín Fabián Espín. Parece que se va a acabar Miguel, parece que no hay más, parece que se va a finalizar este campeonato, no hay más GTE Class, porque parece que va a ganar el piloto Alberto Toledano, a ver si es que no sale la blanca, sale la blanca, sale la cuadros, vamos a ver, última curva del circuito, vamos a ver, va a ganar Alberto Toledano, campeón, salta el Gym Racing Team, salta Alberto Toledano, esto, esto se lo lleva para Europa, se lo lleva el Gym Racing Team, campeón Alberto Toledano de la División 1, y atrás de ellos, vamos a ver con Durelli, Tanoni, cuidado, más atrás, mira cómo viene, viene ahí, oh Tanoni, Tanoni Metz, Tanoni Metz, pasan ahí la última, viene Garretón Eisler, viene Pacios, el piloto Edu Pacios, que va a ser el ganador, ya tenemos un campeón, el piloto Alberto Toledano, que se lleva el uno, Toledano campeón, Toledano campeón, y Edu Pacios, va a ganar su división, la División 2 se la va a llevar, el piloto Edu Pacios, su última curva, gana la División 2, Edu Pacios, ganó, ganó la División 2 Edu Pacios, y allí viene, el piloto que se va a coronar como campeón, viene bajando el tobogán, viene tranquilo, porque sabe que ya tiene la carrera en el bolsillo, sabe que tiene el campeonato, estaría sumando, en el segundo lugar de su categoría, 94 unidades, le basta, le sobra y le basta, para llevarse el título por tan solo veintitantos puntos, el piloto Juan Zamora, el piloto del Proye Glatam Racer, que comienza a dar sus últimos metros, en el circuito de Montparo Nama, curva a la izquierda, va a salir campeón, el piloto Juan Zamora, esto, esto, salta el PLR, el primer título para el piloto de Costa Rica, salta el PLR, última curva, sale, campeón, Juan Zamora, campeón, campeón Juan Zamora de la División 2, campeón Alberto Toledano de la División 1, salta el Gym Racing Team, salta el Proye Glatam Racer, final de campeonato aquí, en Montparo Nama. Esto, esto, se acaba señores, Marco Aurelio entrando en la vuelta 119, 2, 2, no mentira, entramos en la última vuelta, sale la blanca y un Marco Aurelio, que entra a los últimos 4 kilómetros de circuito, última, últimas 4 curvas, le quedan 2, recta opuesta, se comienza a levantar la bandera a cuadros, va a ganar el piloto brasileño, va a ganar Marco Aurelio, ahí está, beso al cielo, desde ahí arriba Sumare, lo saluda porque va a ganar, ganó, ganó Marco Aurelio, se la merecía el piloto brasileño, se lleva el 1 aquí en Fontana, segundo lugar, Juan Miguel Rodríguez, tercer lugar, Sergio Morreci, y ahí está el campeón, el campeón, el campeón de la Indy, Fernando, 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 Fernando Guerrero, en una carrera complicada, pero ya está, con el puño en alto porque se lleva el campeonato, se lleva el 1, campeonatazo aquí en Latinoamérica, Río y Series. Tenemos entonces seguramente a un nuevo campeón aquí, bueno, no nuevo, repite el plato, el piloto Sergio Rodríguez se nos viene, 4 Pani, que va a ganar una nueva fecha, gana una nueva carrera aquí en Latinoamérica, Río y Series, se va a llevar la carrera, 20 puntos al bolsillo, pero no le alcanza, no le alcanza por los incidentes, porque Dureli tiene 0 y se va a llevar ese puntito extra, ganó 4 Pani, ganó Daniel, Daniel 4 Pani y campeón, 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 Sergio, Sergio Dureli, el piloto del Mafia, por un punto, por el punto de incidentes, se lleva el título, el piloto Sergio Dureli, segundo lugar, Andrés Bertoni, tercero, Taqué Chiquita, no, tercero Bertoni, cuarto lugar, Taqué Chiquita, quinto lugar para Liceja, sexto lugar para Nixon Montero, séptimo lugar para Danoni. ¡Gracias!